Y ahí se muestra donde nos quedamos ayer, haciendo una recapitulación rápida. Estábamos trabajando con la distribución lineal y uniforme de carga, donde se nos pedía calcular el potencial en un punto P, en coordenadas cilíndricas, un punto P arbitrario. Comenzamos haciendo el cálculo, la fórmula del cálculo directo del potencial, como lo hemos hecho siempre, encontrando D de Q, el vector R. Y rápidamente llegamos a una expresión, que es la que está ahí en color anaranjado. Y esa expresión, pues, se llegó de forma sencilla, no consideré que fue tan complicado llegar a ella. Queda esa expresión así larga. Y yo les comentaba el día de ayer que si ustedes le sacan el gradiente a esa expresión, van a obtener el campo eléctrico que obtuvimos en el problema 3.11. Ya lo hicimos en clase, el problema 3.11 en forma presencial. Si ustedes derivan este potencial, o sea, si ustedes sacan el gradiente de este potencial, el negativo del gradiente, entonces ustedes van a obtener el campo eléctrico que ya obtuvimos. Yo les invito a que lo hagan. Son cositas que a veces yo les comento. Intenten hacerlas para que verifiquen que en efecto les estoy diciendo la verdad. Y que ustedes puedan ver que en efecto se cumplen las cosas, ¿verdad? Y que no solo se quede como que lo creen por fe. Sino que ustedes también lo están validando. Entonces se pueden entretener un rato con ese tipo de cosas. Si yo les digo haga los gráficos, intenten hacer los gráficos. También es bueno que a veces vean el comportamiento gráfico de las cosas y desarrollen ese tipo de competencias. Porque a veces no somos buenos haciendo integrales, somos buenos haciendo álgebra, pero no somos buenos interpretando gráficos, no somos buenos interpretando datos. Entonces me interesa también que desarrollen esas competencias como ingenieros, como físicos, como astrofísicos, depende de lo que ustedes están estudiando, en cada una de sus áreas siempre es importante el manejo de datos, de gráficos, interpretar ese tipo de cosas. Entonces, si yo siempre les digo hagan esto, aunque no sea tarea oficial, usted tómalo como una tarea que es tarea para que usted aprenda. Entonces si yo les digo haga el gráfico, intenten hacerlo gráfico. Les va a quedar el aprendizaje a ustedes. ¿Verdad? Es como un aprendizaje también autónomo. Si yo le digo haga esto como tarea, no es que me lo tiene que presentar, sino que tiene que validarlo. Entonces es un complemento hacia su aprendizaje. Bueno, entonces continuando, llegábamos a la expresión del potencial y luego tomábamos dicha expresión y nos hacíamos, ya empezábamos a hacernos interrogantes. Aquí empieza lo que es el análisis, las aproximaciones. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos era qué pasaría si L1 y L2 son muy grandes, pero no infinitas. Y matemáticamente eso se puede escribir que L1 es mucho mayor que Z, L2 es mucho mayor que Z y también que L1 es mucho mayor que Rho y L2 es mucho mayor que Rho. Esa es la interpretación. Hacíamos un análisis y comentábamos algo como, hacíamos un ejemplo paralelo para entender mejor el análisis y entenderlo como un límite físico. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un millón de lempiras y le sumo 1? Entonces decíamos tenemos un millón 1, pero realmente nosotros no vamos a decir tengo un millón 1, sino que van a decir tengo un millón. Entonces como que la cantidad más grande absorbe a la cantidad más pequeña y la puede despreciar. Entonces eso hacíamos en el numerador de la expresión del potencial y llegábamos a una aproximación de 2L1. Todo ese numerador tedioso que se mira ahí, aproximadamente si aplicábamos ese análisis, era 2L1. Luego nos íbamos a intentar hacer el mismo análisis en el denominador, pero en el denominador surgían cosas algo extrañas, ¿verdad? Algo extrañas. Y es que nos quedaba un aproximadamente cero. Y si introducimos ese cero nosotros en la expresión, pues nos queda algo que no existe. Y el potencial sí debería existir. Entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces aquí tenemos alguna inconsistencia. El análisis que estábamos aplicando no nos falló, o sea, no es aplicable al denominador. Entonces surgía la pregunta, ¿cómo aproximar entonces el denominador? Y tener una aproximación de lo que ocurre cuando son muy grandes las líneas. Y pues el otro camino que yo les he comentado, pues es que hay que hacer una expansión en series. Siempre cuando queremos simplificar alguna expresión complicada, especialmente en este caso, pues cuando tienen algunos radicales, nos auxiliamos de las expansiones en series. Por eso en su formación previa, se debe garantizar de que ustedes sepan hacer una expansión en series. Por eso el requisito de 321 es ecuaciones diferenciales. Porque así se garantiza que usted ya pasó cálculo 2, y que cuando el profesor le esté hablando de expansiones en series, no le está hablando en chino. ¿Verdad? Ese es un poquito, aunque no se use mucho ecuaciones diferenciales hasta que llegan a 415. Pero sí es válido el requisito porque tienen que saber cálculo 2. Porque en cálculo 2 es cuando ustedes ven expansiones en series. Entonces dijimos que íbamos a hacer una expansión en series. El libro de texto sugiere una expansión en series, que es la que está ahí en color fusia. Que es la que ya usamos en el problema 5.17. Cuando hicimos el problema 5.17, nos tocó hacer una expansión en series también cuando estábamos trabajando con la aproximación aquella del menor valor de zeta. Entonces ya usamos esta expresión, ya ustedes conocen esa expresión. Que es la expansión, generalmente es una binomial, le llaman, ¿verdad? Un binomio. Y en este caso, pues, si lo vemos como binomial, es 1 más u a la n, donde n es un medio. ¿Verdad? O 1 más menos u a la n. Entonces en este caso tenemos un exponente fraccionario porque es un radical. Y tenemos esa aproximación, que es más o menos así. 1 más menos un medio de u, menos un octavo de u cuadrado. Ahora con las expansiones en series, pues, uno utiliza hasta donde es mejor le convenga hacer la expansión. Usted puede introducir la cantidad de términos que más le convenga. Puede introducir tres términos. Si se fijan ustedes el texto, lo más que sugiere son tres términos. 1 más un medio de u, menos un octavo de u cuadrado, más menos puntos suspensivos. Porque si usted necesita más términos, pues, usted incluye más términos. Pero una expansión en series, no, esa se hace a conveniencia, en base a lo que usted, como, en base a la aproximación que usted quiere hacer y el resultado que mejor le convenga hacer. Entonces vamos a ver a nosotros que en este caso, en el problema 5.17, pues, usamos toda la expresión. Nosotros usamos hasta el 1 octavo. Pero en el problema que estamos tratando ahorita, pues, es más conveniente. Es válido, se puede truncar hasta el segundo término. Porque ya los demás términos afectan poco o no afectan. O sea, se consideran más despreciables, ¿verdad? Pero ustedes también pueden hacer una expansión en series hasta donde ustedes consideren conveniente que quieren hacer la aproximación. Porque recuerden que las series, lo que nos permiten son aproximar. Aproximar funciones, aproximar resultados. Entonces, usted lo hace a conveniencia. Entonces, esa es un poquito la introducción que yo quería hacerles de la expansión en series. Y cómo la usamos, por qué se usa, etc. ¿Me van siguiendo hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí, Len. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer manos a la obra. Vamos a hacer la expansión en series. Y vamos a ver cómo cambia la expresión del denominador. Recuerden que el numerador ya está. 2L1 nos quedaba la aproximación. Ahora vamos a hacer nosotros la del denominador para poder quitarnos ese cero que nos dio ahí. Entonces, vamos a hacer la del denominador. Y vamos a modificar un poquito la expresión. Y van a ir viendo ciertos cambios en ella. Entonces, lo vamos a ir haciendo despacio. La voy a volver a copiar. Aquí está la expresión del denominador. Hagámoslo despacio. No hay prisa. Y tenemos esto. Esa es la expresión original. Entonces, van a ir surgiendo ciertos cambios. Le vamos a ir haciendo ciertos cambios. Que se van a ir volviendo necesarios. Recuerden que la expansión en series se la vamos a aplicar a lo que está en raíz. Pero también es bueno ir modificando lo que está en los alrededores. Nos debe quedar un término. Nos debe quedar un 1 más una expresión que se llama U. Entonces, debemos de comenzar sacando un factor común. Que es lo que hicimos el otro día. Dejemos esto como está ahorita. Que también después lo vamos a ir modificando. Dejemos Z menos L2 tal como estaba ahorita. Tenemos aquí, si yo saco factor común, el Z menos L2 al cuadrado. Eso es lo que podemos ir haciendo. Déjenme ver. Estoy pensando la forma que lo podemos hacer. Y de modo que ya me quede lo que quiero que me quede. Sí, creo que podemos sacar del factor común ese valor. Z menos L2. Entonces voy a hacer un paréntesis más grande. Aquí. Y si yo saco del factor común, el Z menos L2. Quedaría algo así. Rho cuadrado. Pero antes de eso voy a sacar del factor común. Z menos L2 al cuadrado. Si yo saco eso. Me quedaría en un paréntesis acá también. Rho cuadrado sobre. Z menos L2 al cuadrado. Y acá nos quedaría. Más 1. Y todo eso quedaría a la 1 medio. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? ¿Me van siguiendo jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces. Se podría decir que sale. Si yo aplico la raíz. Que me quedó un producto aquí. ¿Verdad? Sale. La expresión Z menos L2. Sale de la. De la raíz. Y nos quedaría así. Z menos L2. Más. Z menos L2. Pero eso está multiplicando. Vamos a ver qué tal me sale aquí. Multiplicando. A 1. A 1 más. Rho cuadrado. Sobre. Z menos L2. Al cuadrado. Vamos a ver. Y eso te quedaría. A la 1 medio. Vamos a ver cómo se va viendo eso. Se va viendo bien. Veo que se va viendo bien. Y que podríamos hacerle a eso todavía. Allá podríamos hacer la expansión en serie. Pero. Antes que nada. Quiero ver la expresión. Cómo va quedando. Se puede sacar de factor común. Z menos L2. ¿Verdad? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. ¿Verdad? Podemos sacar. Z menos L2. De factor común. Y quedaría 1. Quedaría 1. Vamos a ver. Más esta cantidad. 1 más. Rho cuadrado. Sobre. Z menos L2. Y eso al cuadrado. Y todo al lado 1 medio. Y aquí cerraríamos el paréntesis. Valídenme eso muchachos. Si vamos bien. Si no nos comimos nada. Revísenlo por favor. También es importante que ustedes vayan validando. Lo vayan viendo. Lo vayan trabajando. Y me dicen si. Todo está en orden. No nos hemos comido nada. Chile. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces aquí vamos a. A ver qué pasa. Entonces yo creo que ya estamos listos para hacer la expansión en serie. La expansión. Aquí solamente acomodamos la expresión. La expansión en serie se la vamos a aplicar a esto. Entonces sería bueno comentar a un ladito acá. Con color fusia. Aquí. ¿Quién sería U? De la expansión en serie. ¿Quién sería U? A ver. Ayúdenme ustedes. Z menos L2. Ajá. ¿Y quién más? Solamente Z menos L2. Vea la expansión en serie. Y vea la expresión. O sea. Compare. Compare esto. Con esto. ¿Quién sería U? ¿R cuadrado? R cuadrado también, ¿verdad? Ajá. R cuadrado también. R cuadrado. Sobre. Z. Menos L2. Al cuadrado. ¿Hasta ahí? Sí, ¿verdad? Eso sería U. Bueno, entonces hagamos la expansión en serie. A ver qué nos queda. Aquí ya no me cabe. Me voy a llevar esta expresión a la otra página. Para arrancar el análisis de la otra página con esta. Con esta expresión. Llego a esto. Vamos a ver. Llego a esto. Llego a esto. Entonces, analicemos. Hagamos la expresión. Entonces, ahora sí. Aplicando. Comentemos acá. Aplicando. Expansión en series. Expansión en series. Entonces, nos quedaría Z menos L2. Luego aquí nos queda un 1. Más. Ajá. Y en lugar de escribir 1 más. Ro cuadrado. Ro cuadrado. Z menos L2 al cuadrado al 1 medio. Hago la expansión en serie. Y lo primero que aparece es un 1. ¿Verdad? Lo primero que aparece es un 1 en la expresión. Y aquí creo que voy a tener problemas. Pero vamos a ver. Si no, modifico un poco la expresión. Déjenme ver. Porque yo quiero que ese 1 después se me anule. El 1 con el 1 que va a aparecer se me tienen que anular. Vamos a ver. Déjémoslo así por mientras. Más. Ro cuadrado. Yo quiero que ustedes vean todo el análisis. Sobre. Se daría un medio, ¿no? Si es la expansión en series, se daría un 1 medio, ¿verdad? 1 medio. ¿De quién? Un medio de. Z. De otro cuadrado. Sobre Z menos L2 al cuadrado. Y hasta ahí vamos a dejar la expansión en series. No la vamos a hacer toda. No la vamos a hacer toda. Ok. Ahora lo que yo quiero. Ver. Es como. Como me deshago. De esos dos 1. Yo no quiero que sumen 2. Sino que quiero que. Se me cancelen. Entonces yo quería hacer. Antes hubiera podido hacer un. Jugar con un signo menos que aparece ahí. Pero lo quise omitir y hacerlo más adelante. Y no sé si me está afectando eso ahorita. Entonces es lo que estoy pensando. Porque anteriormente. Pues otras veces que lo he hecho. Lo que hago es que. Saco un signo menos ahí. Le doy vuelta a la expresión. L2 menos Z. Y entonces después juego con ese signo menos. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Creo que me sacó, ¿verdad? Hoy sí me escuchan. Sí. Creo que me había sacado de la plática, ¿verdad? A ver, ahorita sí estoy bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Me había sacado de la plática, a saber qué pasó, si es que se me fue el internet. No sé, pero bueno, ahí les pido disculpas. No sé qué habrá pasado. Bueno, vamos a continuar. No sé dónde me dejaron de escuchar, porque yo creo que me quedé hablando solo un tiempo ahí. ¿En qué parte me dejaron de escuchar? Valídenme eso, por favor. ¿Dónde dijo lo del cambio de L2 menos Z? O sea que aquí sí les comenté que no nos puede quedar un 2, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá, aquí, ¿verdad? Yo estoy haciendo este cambio. Estoy haciendo este cambio. Ahí fue donde me dejaron de escuchar, me imagino, ¿verdad? Ok, estoy haciendo este Z menos L2. Entonces, yo lo que quiero es que aquí me quede un menos, entonces yo hago este cambio, que todo el mundo sabe que es válido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, acá también, para que después yo pueda hacer eso. Si ustedes se recuerdan, creo que hicimos eso algo por ahí en el capítulo 2. Hicimos algo parecido. Se lo voy a hacer aquí un ladito. Habíamos hecho algo parecido, que decíamos que Z... Bueno, no lo hice así, lo hice con A y B, creo. Bueno, que A menos B al cuadrado, se podría escribir como B menos A al cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo comentamos en clase presencial. Y era que hacíamos algo así. Si no me equivoco. ¿Cómo era que lo hacíamos en clase? Teníamos el S, creo que era algo así. Y todo el cuadrado, ¿verdad? Sí, algo así. Y entonces se cancelaba el menos y nos quedaba B menos A. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esta expresión de acá... También yo la puedo colocar en el siguiente apartado. Esta aquí, al revés. Y no afecta en nada. ¿Verdad? Y no afecta en nada. ¿De acuerdo? Voy a hacer el cambio entonces. Ya voy a borrar acá. Aquí ya nos quedó L2 menos Z. Con el menos ahí afuera, L2 menos Z. Pero esta expresión de acá... Por esta propiedad... Lo voy a volver a señalar. Por esta propiedad de acá, que ya sabemos de los cuadrados. Yo puedo ponerla al revés y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, como sale de la raíz, entonces sale sin el cuadrado. Pero yo la puedo poner así. L2 menos Z. Que creo que era más válido hacerlo. Así. Entonces, aquí sale ya sin la raíz. Por eso ya sale sin el cuadrado. Porque ya le saqué la raíz. Ahí ya salió. Salió de la raíz. Por eso era válido hacer esto antes. Y yo lo omití creyendo que lo podía hacer después. Para ir variando, siempre me gusta variar un trimestre las cosas con otro trimestre. Para no aburrir. Pero aquí creo que si no me salió el tiro. ¿Verdad? Entonces, al hacer el factor común, aquí, al hacer el factor común, saco de factor común L2 menos Z. Y si queda lo que yo quiero que me quede. Saco de factor común L2 menos Z. Y entonces, este se convertiría en menos 1. Y este se quedaría igual. ¿Oye si lo ven? Es un truquito, puro truquito algebraico. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. Ahí donde está en el denominador, ro al cuadrado. Ahí entre. ¿No sería también L2 menos Z? Podría dejarlo también L2 menos Z, sí. Ya darle vuelta para que le quede más. Ahorita, como ya sabemos que es lo mismo, por el equivalente que está acá. ¿Verdad? Lo podemos cambiar más adelante, antes de hacer la expansión en serie. ¿Sí? Ok. Ya lo voy a cambiar en la siguiente página. Porque es lo mismo ahorita. Entonces, llegamos a esta expresión. ¿Verdad? Que ya tiene el signo menos que yo me estaba. Que yo había querido omitir intencionalmente para ver si me salía más adelante. Pero no me salió. Entonces, mejor me voy por el camino que ya he hecho otras veces. Que es este. ¿Verdad? Luego, aquí. Yo lo que hago es que voy a modificar. Porque ya lo cambié. Aquí quedaría L2. Menos Z. Aquí queda el menos. Y aquí, pues, yo creo que ya como ya vamos a llegar a la expansión en serie. Entonces, se vuelve válido hacer el cambio para que quede cambiado. ¿Verdad? Y colocar acá L2 menos Z. Que también se puede cambiar hasta aquí, hasta este punto. Miren. No afecta. ¿Verdad? Porque como está al cuadrado, ahí ese es el punto. Al cuadrado no afecta. Entonces, yo lo cambié antes. Está bien. Se puede cambiar hasta después. Se puede cambiar hasta este punto. Miren. Y no pasa nada. Porque está al cuadrado. Lo que no me salían las cuentas al principio era porque lo tenía el signo menos. No me salía este signo menos de acá. Pero yo creo que hoy sí ha quedado clara la idea de por qué manipulé. En parte también es bueno que vean el por qué saque ese menos de factor común. ¿Verdad? Es para que aquí, esta cantidad de acá, porque estos paréntesis, como ya es un polinomio, estos paréntesis que están acá, este paréntesis y este, ya se pueden omitir. Si ustedes se fijan, no están afectando en nada. Están ahí como de más, más bien. ¿Verdad? Porque ahí se la expansión. Entonces, lo que uno busca es que este menos uno, con este uno, se vuelvan cero. ¿Lo ven? Y entonces, solo quede esta expresión de acá, con esta de acá. En cambio, si yo lo dejaba, si no hacía ese truquito del menos, me iba a quedar otra expresión con un 2 aquí. Que no he probado, o sea, no he probado yo realmente como me quise ir por ese camino hoy para hacer una pequeña variación. Pero creo que no me iban a salir las cuentas y tampoco me voy a poner a arriesgar a perder tiempo en esas cuentitas. Entonces, por eso lo hice de la manera que lo hago tradicionalmente otra vez. Lo corregí antes con ustedes acá enfrente. Y lo corregí para que me quedara este menos de acá. Entonces, lo que no quiero que se pierda es la idea. Y aquí voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario. De que U también puede ser Rho cuadrado. L2 menos Z. ¿Verdad? Al cuadrado. Para que vean que como está al cuadrado no afecta. ¿Verdad? Ahora sí. Si yo aplico aquí la expansión en series y simplifico, vean. Entonces, esta cantidad que habimos. Esta cantidad, con esta cantidad se anulan. ¿Verdad? Y solamente nos queda un medio de Rho cuadrado sobre L2 menos Z al cuadrado. Incluso hasta acá se puede darle vuelta a la expresión. ¿Verdad? Ok, veamos entonces que nos queda. Lo que he hecho es que he modificado la expresión. No he aplicado la condición. Pero solamente he modificado la expresión. Yo creo que al final el 2 que yo tenía también se me iba a cancelar. Pero bueno. Así queda más fácil. Entonces, ¿qué pasa aquí muchachos? En este punto. ¿Qué se nos cancela? Este. O uno de estos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me van escuchando? ¿Me van siguiendo? ¿O otra vez me quedé sin conexión? Sí, me quedé sin conexión. Sí, sí. Excelente. Yo me había asustado. Yo otra vez lo mismo. Yo iba a llamar a ti, yo he enojado. ¿Verdad? Ok. Entonces, esto de acá ya es un aproximado. Y entonces nos quedaría como... Un medio de Rho cuadrado sobre L2 menos Z. O sea que toda la expresión complicada que teníamos en el denominador se puede aproximar a esa expresión. Ahora, a esa expresión que nos quedó, es decir, a esta. Es que le vamos a aplicar la condición. ¿Cuál condición? Bueno, si L es mucho mayor que... ¿Verdad? Ahora decimos, bueno, aplicando condición. Aplicando condición. ¿Y cuál es la condición? Bueno. Que L2 es mucho mayor que Z. ¿De acuerdo? En ese caso, la que está afectando es a Z. O sea, son las condiciones. L2 es mucho mayor que Z. Entonces, si L2 es mucho mayor que Z, ¿cómo que desarresta? A ver, ayúdenme. L2. L2, nada más. Ajá, quedaría L2. No. O sea, el Rho no. O sea, ojo. La condición. Y eso está bueno que hagamos estas preguntas y que ustedes aporten y que ustedes participen. Porque así vamos viendo el por qué se puede hacer una cosa, el por qué otra. Ok. La aproximación a quien absorbería L solamente sería a Z. Solamente sería a Z. A Rho no. No podemos decir que aquí absorbió a Rho porque estábamos hablando. Recuérdense cuando hacíamos la analogía aquella de que teníamos un millón de lempiras. Estábamos hablando de suma y resta. Por ejemplo, si le digo, tengo un millón de lempiras. Que es una cantidad muy grande. Y yo le sumo un lempiras. Entonces, ustedes me dicen, tengo un millón uno. Pero un millón uno, yo lo puedo decir, yo puedo decir diciendo que es un millón. Pero no es diferente decir que yo tengo un millón y lo divido entre el Rho. O lo divido entre, o multiplico por Rho. Entonces, ahí ya no aplica. Ya no podemos hacer eso de decir que se va a absorber porque ya es una multiplicación. Se puede hacer con sumas y con restos. Y está bueno que hayan aportado ahorita, que hayan dicho que solamente quedaba L2. Porque así van aprendiendo también ustedes a hacer este tipo de análisis. Solamente se hace en sumas y restos. Entonces, como aquí nos queda un cociente con el Rho cuadrado. Entonces, solamente le puedo hacer ese análisis de que va a absorber L2 a Z en el denominador. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Aclarando ese punto, ¿cómo nos quedaría? A ver. Rho cuadrado. Entre 2L2. Entre 2L2, correcto. Rho cuadrado entre 2L2. Y así vamos aprendiendo cómo hacer aproximaciones. Miren. Lik, yo tengo una pregunta. Ajá. Pregunta. Hay una condición que dice que L2 es mucho más grande que Rho. Ah, sí. Entonces, podemos decir ahí que el resultado... Ajá, en ese caso L2 es mucho mayor que Rho. Ajá, porque las líneas son muy grandes. ¿Verdad? Pero en ese caso lo que le da a entender cuando dice que R2, L2 es mucho mayor que Rho. Y usted divide Rho entre esa cantidad que es mucho mayor. Si usted divide una cantidad pequeña o una cantidad entre una cantidad muy grande, le va a tender a ser cero. Pero no va a ser cero. Si usted divide, por ejemplo, una constante 5 entre una cantidad que es muy grande. Cuando estaba en cálculo nos enseñaban que decíamos que tiende a ser cero. Pero no es cero. Entonces aquí hay algo parecido. Lo que usted puede concluir es que esa cantidad de nuestro denominador va a ser bien chiquita. Pero entonces no diríamos que el denominador sería aproximadamente cero. Sino que lo dejamos así como está. Lo dejamos exactamente. Porque si lo dejamos aproximadamente cero, volvemos a caer, miren. Volvemos a caer en esta paradoja que teníamos ayer. ¿Ven la idea? Es chiquita la cantidad, pero no es cero. Eso es lo bonito de aproximar a veces cosas. Entonces, porque en el mundo real, el mundo real es complicado, muchachos. Entonces, en el sentido de en todo aspecto. Y en física es mucho más complicado el mundo real. Entonces, por eso es que uno usa aproximaciones que son válidas al mundo real. Y entonces, a ciertas condiciones, usted aproxima cosas. Entonces, en este caso, el libro de texto insiste mucho. Cuando ustedes lleven electromagnetismo, en ingeniería, es donde ustedes van a poder ver un poquito más el por qué es útil aproximar. Aquí yo solamente les estoy enseñando a aproximar. Les estoy enseñando a analizar qué pasaría si esto fuera muy grande. Pero ya en las aplicaciones eso es bien bonito porque ya ustedes en electromagnetismo, cuando ya empiezan a modelar antenas o empiezan a modelar otro tipo de la parte de comunicaciones, o cuando ya empiezan ustedes a modelar ciertas cosas ya aplicadas, ya entienden mejor por qué se aproximaban los alambres, por qué se aproximaban las líneas, etc. Entonces, aquí quizás todavía no lo veamos tan claro el por qué estamos aproximando, pero la competencia que estamos desarrollando en 321 y en 415 es analizar qué pasaría. Para que después vean ustedes, ah, de ahí usted va a decir, ah, por eso es que yo aproximaba en 321, porque en electromagnetismo le va a caer la aplicación directa a su área del estudio. Me van agarrando la idea. Entonces, las aproximaciones, eso es lo bonito de las aproximaciones, que usted puede aproximar cosas que son resultados válidos, que parten del resultado completo, del resultado real. Pero usted lo puede aproximar bajo ciertas condiciones a un resultado que es bien funcional, que también es bien funcional en la vida real. Entonces, eso es un poquito lo de las aproximaciones, ¿verdad? Y en este caso, lo que podemos concluir es que la cantidad es chiquita. Sí, porque como al final ρ también es pequeño comparado con L, ¿verdad? Entonces, la cantidad va a ser chiquita, pero no podemos llegar a concluir que va a ser cero, porque llegaríamos a la paradoja que teníamos ayer, ¿verdad? Y es lo que no queremos. ¿Hoy sí me van agarrando la idea, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces, esa aproximación ya encontramos un valor numérico. Ayer nos quedaba cero, por como estaba escrita la expresión. Hoy la manipulamos de forma algebraica para poder llegar a esa expresión, miren. ρ cuadrado entre 2L2. Entonces, sí. Ahora sustituyamos. A ver cómo nos queda el potencial aproximado, entonces. Cuando las líneas son grandes. Entonces, retomemos. La expresión completa era esta, vean. Esta, ¿verdad? Ya la aproximamos. Y dijimos, ¿qué pasa cuando L es muy grande? Entonces, juntemos los resultados. El numerador queda 2L1. Y el denominador tiene que ver con un ρ ahí, ¿verdad? Todavía. El denominador tiene que ver con este resultado. Entonces, juntemos los resultados ahora. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, retomando, vamos a decir. Retomando. Retomando el potencial. Que es lo que estamos analizando. Solo hicimos un paréntesis en toda esta clase para poder manipular la expresión. Y tenemos ahora λ. El potencial de la λ sobre 4π ε0. 4π nos quedaba, o 2π. Sí, 4π, ¿verdad? Sí, 4π ε0. Logarismo natural del numerador. Que en el numerador la aproximación nos queda 2L1. Dividido por el denominador, que nos queda aquí en ρ cuadrado. Sobre 2L2. Si aplicamos la operación aquella que le dicen operación oreja, ¿verdad? Que son los extremos con los extremos y los medios con los medios. ¿Cómo quedaría el potencial? λ sobre 4π ε0. ¿Y qué nos quedaría aquí? Logarismo natural. Díganme ustedes, ¿qué pongo acá? ¿Numerador? 4L1 por L2. 4L1 por L2, ajá. Sobre ρ cuadrado. Sobre ρ cuadrado. Así se comporta el potencial cuando la línea es muy grande pero no infinita. ¿De acuerdo? Es muy grande. O sea, la línea es muy grande pero todavía no es infinita. O sea, no es interminable. ¿De acuerdo? Así se comporta el potencial. ¿Sí? Entonces pensemos ahora y lo puedo dejar con la otra pregunta. La otra pregunta es ¿Qué ocurre si L1 y L2 tienden a infinito? ¿Qué ocurriría ahí? A ver, para que terminemos la clase de hoy ¿Qué ocurre si L2 y L1 tienden a infinito? Y pueden ver este resultado. Pueden ver este resultado. O sea, aquí están muy grandes. Aquí ya están muy grandes. Y si ahora las hacen infinitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo aquí un infinito? ¿Cómo se vuelve se vuelve el potencial? Se volvería infinito. Se volvería infinito. No, se digo se volvería infinito. Porque el logaritmo de infinito siempre le va a caer infinito. Entonces dice el potencial se vuelve infinito. Ok. El potencial se vuelve infinito. Infinito. O sea, que yo no puedo calcular el potencial si ya son muy grandes las líneas. La línea. Si yo tengo una línea. ¿Verdad? Para una línea en el infinito el potencial es infinito. Para una línea que se me va a infinito o una línea que se me va que es infinita que nunca termina entonces el potencial va a ser infinito. Una línea. ¿Verdad? Una línea. Ya vamos a ver qué pasa con dos líneas que eso es lo que vamos a ver mañana que también es bien interesante. ¿Verdad? Pero con hoy las ideas quedan así. Ya vimos qué ocurre con el potencial si la línea es muy larga pero no infinita. Todavía existe un valor se fijan. ¿Verdad? Todavía existe un valor. Pero si al potencial si a las líneas ya son interminables entonces ya el resultado se vuelve infinito. ¿Ven la idea? Eso es en el caso que tengamos una tan sola línea. Luego vamos a ver qué pasa si yo tengo dos líneas. ¿Qué pasa con el potencial si yo tengo dos líneas? ¿Verdad? Muy largas pero no infinitas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo interesante de estos resultados. El resultado lo calculamos directamente ayer. Hoy nada más estamos analizando lo que ocurre con ciertas condiciones. Entonces las dos condiciones que nos han impuesto hoy es ¿Qué pasa? Si es muy larga pero no infinita ya encontramos un resultado lo voy a encerrar lo voy a encerrar en un cuadrito muy largas pero no infinitas y hemos llegado a un resultado catastrófico ¿verdad? Al llevarlas ahora al infinito pues nos damos cuenta que el potencial se nos vuelve infinito si la llevamos si la llevamos al infinito entonces los dejo con esas ideas el día de hoy luego mañana vamos a ver dónde se anularía entonces el potencial vamos a entrar a la parte de anular el potencial ¿Qué es anular el potencial? ¿Qué entienden ustedes por qué el potencial se anule? ¿Dónde el potencial se anula? Si yo les hago esa pregunta ¿Dónde el potencial se anula? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿O qué entienden ustedes cuando yo les digo dónde el potencial se anula? ¿Dónde se vuelve cero? ¿Dónde se vuelve cero? Ajá entonces quédense con esas ideas piensen vean lo interesante de esto piensen con lo que lo voy a dejar con estas incógnitas y mañana las profundizamos piensen dónde se anula el potencial de una esfera piensen no me digan hoy nada solo piensen y luego me dicen dónde se anularía el potencial de esta línea para que vean las las diferencias entonces piensen quédense con esa idea para que no duerman hoy y ahí lo platicamos mañana esa parte porque si me interesa que aprendan a distinguir dónde se anulan las cosas de acuerdo voy a parar la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación Gracias.